No, no es necesario que lo entendas Porque nunca le ha servido la razón Al corazón, al corazón, no piensa y no mi vida ¿Para qué te esforzás? No me tienes que extrañar Siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duele Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiero saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Solta mi mano, ya por favor Entiendes que me tengo que ir Si ya no sientes más deseamor Y no tengo nada más que decir No digas nada ya, por favor No entiendo, pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y una lágrima quiere salir